Si me está fallando la meditación A menudo estallo y tengo vértigos Si lo intento y tú nunca recibes la señal Voy volando bajo mi reputación Salió muy cago perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides De verdad Aunque tú sepa amar Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación Me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides Arrancar En las horas muertas contra el pared Me puso un disparo de insatisfacción Al final os lo hicisteis de cine Me duele igual Me duele igual Y eso es universal ¿Cómo es? Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la atención Tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel Voy a ser terriblemente fiel Cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer complicado Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierdas la tensión Ya se te puede parecer demasiado complicado Oh, 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 oh Oh, 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 oh